Esta semana, I took a pill in Ibiza, el tema de Mike Posner ya no será número uno de la lista, cae hasta el número tres. Y eso es porque el auténtico éxito mundial del momento, el de Drake, también va a lograr ser número uno en la lista oficial de los 40. Enhorabuena y felicidades. Es un baile, es one dance, es lo que le hace falta ahora que llegan los calores. Lo último de Drake, el nuevo número uno. ¡Suscríbete al canal!